Anoche mientras buscaba de Dios leí que el ángel le llevaba a campo alrededor de los que la temen y les protege Le pedí ese mismo ángel que te llevara mi mensaje Nunca te vamos a olvidar Nunca será lo mismo sin ti Siempre te vamos a recordar Que descanses en paz Usted que puede volar Lleve ya en sus manos esta carta al mismo cielo Que puede ayudar a consolar mi alma rota y sin consuelo Y hoy que se va, me voy a escribir todo lo que quise decir El tiempo se hizo corto, la muerte llegó pronto Lo más que duele amigo es verte para mí Empecé a mirar la vida de una forma diferente Mi cielo está nublado, no confío en la gente Todos me dan el pésame, todos me dan consejos Estoy muerto en vida aunque mantengo vivos los reflejos Te escribo esta carta porque en ti veo la oportunidad De poder hablarla a mí hermano con sinceridad Y que le diga que lo extraño, que aún estoy de pie Que lo represento en la tierra donde quiera que esté Ya no encuentro la felicidad porque se fue contigo Pero quien me quita tantas cosas que desde aprendí Sobre todo ser un hombre y a nada tenerle miedo Tu sangre corre en mis venas por eso vive en mí Sigue vivo y a través del recuerdo yo me acuerdo Cuando me decías que para todo hay una salida Cuando dijiste estás conmigo Nunca te preocupes que en valle de sombra y muerte Por mirar ya la vida Cuando se puede volar, lleve ya en sus manos esta carta Al mismo cielo que puede ayudar a consolar mi alma Rota y sin consuelo Y hoy que se va, no puedo describir todo lo que quise decir El tiempo se hizo corto, la muerte llegó pronto Y lo más que duele amigo es verte partir Cuando 19 tengo un mal presentimiento Y una voz que dice que algo malo te sucederá Pero como le he visto señor si aquí no existen adivinos Tú que todos lo sabes, dime que pasará Solamente recuerdo escuchar tu voz pedir la bendición Me llené de preocupación cuando saliste por la puerta Y una llamada telefónica me confirmaba Que lo que más amaba ya no estaría de vuelta Aún conservo la foto de cuando tú y yo éramos niños Si me arroja una nocaldia que con nada se me va Aún mantengo guardado tu número en mi celular Se me pasa el tiempo esperando a ver si llamar A saber que no puedo abrazarte Solo llevarte flores no tengo quien me aconseje Cuando comete errores solo queda resignarme Y entender no volverás a pedir al cielo Miedo amigo que tengas ese en paz Camino al cielo vas Dios quiera si hayas puesto tus cosas al día Que hayas pagado tu moneda Y hayas recibido a Cristo en tu vida Camino al cielo vas Dios quiera si hayas puesto tus cosas al día Y hayas pagado tu moneda Que hayas recibido a Cristo en tu vida Que hayas recibido a Cristo en tu vida Yo he visto tus cosas al cielo que pueden ayudar a consolar mi alma rota y sin consuelo Y hoy que se va tengo que escribir todo lo que quise decir El tiempo se hizo corto, la muerte llegó pronto Y lo más que duele a mí, no estés de partir La palabra de Dios dice en el libro de Romanos Capítulo 10, versículos 9 y 10 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón que Dios le levantó De entre los muertos serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Mando la boca se confiesa para salvación No permitas que esta canción se convierta solamente En parte de tu mundo musical Llévala a tu mundo espiritual Confiesa y se salva ¿Dónde es que puede volar? A.N.X Psycho ¿Dónde es que puede volar? El Hijo del Rey Nelly Natasha J.J. Johnny ¿Dónde es que puede volar? Maestro Nathanael Castillo, que Dios le bendiga ¿Dónde es que puede volar? El Orfanato Mucho más que real Nosotros simplemente lo llevamos a otro nivel Celestial A.N.X 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 Gracias por ver el video.